Bienvenidos amigos de Tony Valdez Films, venimos con otra entrega especial para ustedes a través de Genica.do, Life is Beautiful, Atrévete a Soñar y Tony Valdez Films. Señores y en el día de hoy tenemos a Magda Rodríguez con nosotros que también nos va a explicar un poquito más de lo que son las tres causales. Magda Rodríguez, para el que no lo sabe, es diputada por la provincia de Santiago y también es parte de la comisión de género de la Cámara de Diputados. Entonces en el día de hoy ella nos va a explicar un poquito más qué va de eso de las tres causales, por qué razón, por qué tanta euforia con eso de las tres causales y en realidad qué es lo que abarca. Mira, mira, el código penal que tenemos actual es un código que tiene ya de 100 años, el código vigente y por tanto tiene que ser revisado y modificado porque hay ilícitos penales que se han ido incorporando de lo que tiene que ver con delitos de alta tecnología, con sicariato, con delitos al medio ambiente. Entonces esos nuevos ilícitos demandan de alguna manera que el código sea reformulado y sea, verdad, incorporado esto. Pero entonces nosotros decimos, estamos de acuerdo. Esos derechos tienen que ser tipificados y tienen que ser incorporados, pero también hay que incorporar los derechos de las mujeres, los derechos a la salud, los derechos a la vida y los derechos a la dignidad de las mujeres. Por tanto, no puede seguir en el código una penalización total y formar parte de la vergonzosa lista de cinco países de 190 en el cual la despenalización del aborto está penalizado en todas las circunstancias. No estamos abogando por aborto libre, estamos abogando que en condiciones de excepcionalidad, cuando esté en peligro la vida de la madre y el producto sea inviable, en incesto y en violación. En todos los otros elementos queremos que siga siendo sancionado y penalizado. Por tanto, las cosas no son blanco y negro, sino que las personas que abogan porque se penalicen, tienen que también tener la suficiente empatía, solidaridad con las mujeres y entender que nunca se interrumpe un embarazo de manera fácil. Siempre es una decisión dolorosa, pero que a veces una mujer no tiene otra salida porque está en peligro su propia vida y su propia dignidad. Y hay que darle a la mujer la posibilidad de decidir en estas situaciones de extrema urgencia y una situación muy personal y muy dolorosa para la mujer. Entonces puedo ver que en la parte que ustedes están batallando con respecto a las tres causales, no es más que preservar la vida y salud de la mujer dominicana, en este caso porque estamos peleando por nuestro país. Y entonces es un derecho en realidad fundamental que está de hecho basado en la constitución, en donde dice que nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a una condición de salud digna y que tenemos también derecho... La dignidad, la dignidad, la dignidad, al honor, todo eso. Y además está muy claro que cuando se trata de derechos humanos, la misma constitución dice, cuando hay derechos que coliden, hay que interpretar la favorabilidad de la persona sujeta de los derechos. Porque parece que nosotros, que la constitución solamente tiene un artículo, que es el artículo 37 y hay muchísimos, muchísimos otros artículos con el mismo rango que también garantizan la vida, la salud, la integridad, el honor, la dignidad de las personas. Entonces voy entendiendo, porque cada vez que se hace una normativa, se supone que debemos de desglosar dicha normativa, cómo va a ser llevada a cabo. Sin embargo, la normativa de penalización que tenemos las mujeres en la República Dominicana con respecto al aborto, no está completamente demarcada, sino que sencillamente si abortaste, estás penalizada. Entonces en ese caso es más un castigo a ese derecho que quizás, no era que tú querías abortar, quizás era víctima de un golpeador que vamos a suponer hizo que esa mujer por un golpe X o por un estado de condición crítica, como sabemos muchas veces que son abusadas económicamente, quizás era anémica y abortó el feto porque no tenían las condiciones físicas necesarias y a esas también se les penaliza. La criminaliza y no tuvo nada que ver con una interrupción, porque claro, como está penalizado en todas las circunstancias, tampoco da margen de entendimiento y de comprensión. Y nosotros lo que decimos, al fin y al cabo, no se está obligando a nadie, sino que cuando una mujer se vea en la condición de defender su vida, que está en peligro su vida, tenga la posibilidad de decidir. Muchas gracias señora Magda Rodríguez. Entonces, un saludito para todos nuestros espectadores de Tony Valdés Films, Genica.2 y Life is Beautiful, Atrévete a Soñar, que también pues orienta a todos sus espectadores en cómo deben de canalizar sus sueños, cómo deben de ver, o sea, para los que quieren ser diputados el día de mañana, los que quieren trabajar con leyes en esta ocasión, pues van a tocar un tema que les va a interesar también. Es importante que sepan que la política es una ciencia hermosa, hay que trabajar para ella, hay que defender las mejores causas, los mejores intereses, y nosotros llamamos a los jóvenes que se interesen por la política, por el servicio a la gente, por el trabajo a los demás, y sabrán que cuando se vive, se trabaja y se legisla por los otros, se puede alcanzar mucha felicidad propia y también para los demás. Y que hay que ser una persona sumamente equilibrada, porque hay que ponerse de los dos lados de la balanza para favorecer a uno y otro. Como vemos acá, por ejemplo, en el caso de las tres causales, que hay grupos en pro, hay grupos en contra. Entonces, es una decisión a veces hasta difícil tener que ponerse en equilibrio, hacerle entender a ambas partes qué es lo mejor para el grupo. Hay que tener la suficiente empatía para respetar, para saber que todo el mundo tiene derecho a fijar sus posiciones, que tienen que ser respetadas, y en democracia las decisiones se toman al fin y al cabo por mayoría. Pero que también podamos respetar al que no piensa como nosotros. O sea, tenemos que respetar, no imponer, no coaccionar, no penalizar, no criminalizar. Que es precisamente de lo que se trata la democracia. De lo que se trata la democracia. Respetar el derecho de todos y todas. Pues muchas gracias, señora Magda Rodríguez. Ha sido un placer conversar con usted. Seguimos conversando con todas esas mujeres del grupo de Un Violador en tu Camino, el movimiento feminista en la República Dominicana, que está peleando a favor de las tres causales. No se muevan. No fuimos. Ok. Muy bien. En esta ocasión vamos a conversar con la señora Mercedes Rodríguez, que es diputada también por la provincia de Peravia, de parte del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que esta lucha que tenemos aquí no tiene colores ni partidos, sino un único y exclusivo fin, que es la integridad, protección y derecho de la mujer dominicana. Dígame, en esta lucha, ¿qué es lo que le ha motivado a unirse a las tres causales? Bueno, lo primero es que soy mujer y yo decido. Decido que mis derechos no pueden ser violados. Y yo también tengo derecho a decidir cuando en tres causales excepcionales como son esta, el derecho a la interrupción del aborto en estas tres causales, y lo menciono de nuevo, que son excepcionales. Llámese cuando haya incesto, llámese cuando yo como mujer estoy en peligro de morir y hay que elegir entre el feto y la madre, y además con lo que es la violación. Esa parte tan aberrante y que nadie quisiera verse en la piel de una mujer, una niña violada. Eso hay que vivirlo para saberlo. Por eso estamos aquí hoy apoyando o siendo coherente con este tema, porque también la vez pasada, cuando fue este código aprobado, pero sin las causales y que fue vetado por el expresidente Danilo Medina, también estuvimos ahí en esa lucha y por eso estamos aquí, porque los derechos de las mujeres también están en la Constitución de la República y están en nuestro código penal y hay que defenderlo y hay que seguir luchando para que a la mujer se le reconozcan sus derechos. Entonces tengo unas preguntas. Ya hemos visto lo difícil que ha sido la lucha, que incluso en estos mismos momentos pasó una persona gritando, mata niños. Entonces sabemos que se ha convertido en una guerra no solamente por la exigencia de que se nos cumplan nuestros derechos como mujer, derecho a la libre elección, que incluso está en la Constitución, sin embargo no está del todo cuantificada, porque la misma Constitución se contradice. Y entonces tenemos esta lucha social, que la ignorancia, la educación y esos niveles que hay alrededor no nos permite que sea libremente expresado y que sea libremente ejecutado lo que es el derecho de las tres causales. Vemos que todo lo pueden malinterpretar y al mismo tiempo también hay otros que están en la lucha y que quizás no entienden por qué están luchando. ¿Saben por qué no entienden? No entienden por qué este código tiene más de un siglo. Un código napoleónico, un código sumamente atrasado, alcaico, de la edad alcaica y de piedra, vamos a decirlo así. Y también porque no saben que más de 190 países que hay en el mundo, solamente seis en los que estamos incluidos nosotros, no se nos garantizan esos derechos en esas tres causales excepcionales de la interrupción al aborto. Entonces no estamos hablando de matar niños, nosotros estamos en desacuerdo con el aborto per se, con el aborto puro y simple. En eso estaremos siempre en desacuerdo. Ahora, en las tres causales excepcionales que ya te mencioné anteriormente, ahí siempre vamos a estar de frente y en la lucha porque se nos garanticen esos derechos en el código. No que no lo vengan a decir ahora que lo van a hacer en una ley especial. No, queremos que sea en el Código Procesal Penal, que es el que nos garantiza los derechos fundamentales de la mujer. Entonces, en caso de que se les sea aprobada las tres causales, ¿han ustedes propuesto alguna estipulación como diputadas? Porque ya estuvimos hablando con la señora Magda Rodríguez también, por parte de la provincia de Santiago. Entonces, ¿están ustedes en alguna propuesta, en alguna licitación desglosada? ¿Cuáles serían las condiciones para esas tres causales? Por ejemplo, que tenga menos de tres meses de embarazo, o sea, que tenga alguna condición en específico. Oye, lo primero es que hay que garantizar la vida de la mujer. Y todo eso es un tema científico, que el médico determina en qué momento puede ser interrumpido un aborto, que la mujer no esté de acuerdo. Una mujer lo primero es que, para saber si está embarazada, en cuatro semanas ya lo sabe porque no le ha llegado su periodo menstrual. Entonces, ya ahí determina el médico cuántas semanas tiene, y si es posible o no es posible una interrupción del aborto. Que yo pienso que sí, porque de tres meses para abajo, yo pienso que por eso se quedaría o se tipificaría en lo que sería, en verdad, la ley en cuánto sería para no poner en peligro lo que sería la vida misma de la mujer. O sea, cuando se trata de un niño inviable, aunque venga a los nueve meses, que no es correcto, yo no soy médico, pero entiendo que no es correcto hacer un aborto en ese tiempo, cuando ya sabemos por todos los mecanismos modernos que hoy tenemos de la tecnología, cuando un feto tiene dos semanas, tres semanas, y en qué condiciones viene. O sea, que eso hay que verlo y concienciarlo con lo que es la parte científica. ¿Cuál es el mejor momento para esa interrupción? Entonces, me explica que a lo que estamos abogando ahora mismo, no es ni siquiera al aborto de un bebé, sino de lo que científicamente se conoce como un feto, que es en la etapa temprana, en donde todavía el feto no es un bebé, porque no ha desarrollado conciencia ni cerebro, sino que es sencillamente una célula o pluricelular, ¿verdad que sí? Exactamente, y que ya con la tecnología moderna y de punta que tenemos, señores, ya a las cuatro semanas se sabe hasta si el feto es femenino o si es masculino, y también en qué condiciones de salud puede venir al mundo ese feto, y es de esas causales que estamos hablando, es de esas condiciones que estamos hablando, porque se ha querido confundir los grupos de choque que están en contra, o que se llaman pro-vida, pero que nada más son pro-vida en una parte, porque parecería que la mujer no es un producto de vida, y así lo veo yo. Entonces, por eso estamos nosotros hablando en condiciones excepcionales, en condiciones excepcionales, porque en la opinión pública se habla de, ah, en contra del aborto, a favor del aborto, no, no es así, no es así, hemos sido claras y precisas en condiciones excepcionales, cuando un feto venga inviable, cuando haya una violación, y además de eso, cuando esté la mujer en peligro de muerte. Perfecto. Entonces, está claro, porque yo veo que en todo lugar, en cada pancarta, en cada pañuelo, en cada identificación que ustedes han llevado al público, lo dice claro, tres causales. Entonces, sería ya un poquito rozar la ignorancia, no ver y no estar consciente de lo que verdaderamente es esta lucha. Bueno, pero, en este caso, déjeme decirle que la señora Mercedes Rodríguez ha sido muy explícita, nos ha hablado con toda conciencia y claridad, y yo creo que para el buen entendedor, hacen falta pocas palabras. Así que muchas gracias por tomarse ese tiempo con nosotros, desde su posición, y explicarle al espectador lo importante de las tres causales. Gracias a ustedes, y qué bueno que hayan jóvenes como ustedes, que entiendan el sentido de esta lucha. Gracias a ustedes. Así es, pues que pasen feliz día, sigan con nosotros, no se desconecten, porque seguiremos hablando con este grupo tan interesante, que está a favor de la vida de la mujer dominicana. Seguimos. Bueno, señores, y de tanto que no hemos visto envueltos en la lucha, ya a mí me dieron mi pañuelito de las tres causales, yo me lo voy a colgar, dame un momentico. Tony, agárame aquí. Estamos ready, vamos a seguir en la lucha ahora. Señora. Gracias.